Estamos en la República Dominicana, en la ciudad del Espíritu Santo, San Pedro de Macorís, donde el Pastor Jesús Tavares, en la campaña que están dando los caballeros, aquí en la Asamblea de Dios, de Punta de Garza, con el tema ¡Caballeros, hacia la victoria! Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7 Porque no nos ha dado Dios, espíritu de cobaldía, sino de poder, de amor y de dominio propio Repito, porque no nos ha dado Dios, espíritu de cobaldía, sino de poder, de amor y dominio propio ¡Wow! Señor, gracias por tu palabra Gracias a Dios por tu palabra Señor, gracias porque en esta noche tu palabra va a restaurar Tu palabra va a salvar, tu palabra va a sanar, tu palabra va a levantar, tu palabra en esta noche será predicada en este lugar Y tu palabra tiene poder, tu palabra tiene autoridad, tu palabra salva, tu palabra ya fuera en el nombre de Jesús a los demonios, tu palabra levanta al caído Tu palabra edificada en este lugar, tu palabra, tu palabra es como un martillo que rompe, que quebranta la piedra En el nombre de Jesús voy a predicar tu palabra Bendícenos a través de tu palabra Sana a través de tu palabra Salva a través de tu palabra Cambia a través de tu palabra Cambia a través de tu palabra Y sigue nos guiando a través del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Amén Dele fuerte un aplauso al Espíritu Santo Fuerte ese aplauso para el Espíritu Santo El Espíritu Santo es bienvenido A este lugar Estaré predicando con el tema Dominio propio Dile al que está a tu lado, dominio propio Dominio propio Dominio propio Agarre la mano al que está a tu lado Con tu respeto que se merece Y dile, te estoy hablando en serio Dominio propio Dile dominio propio Dominio propio Dominio propio Dominio propio Wow, yo siento a Dios Dominio propio Dominio propio Vamos a hablar un poco acerca del dominio propio Que esta noche Que pasa cuando hay dominio propio Pero que pasa cuando no hay dominio propio Llegó otro evangelista más Esto está bueno Francisco Javier Javier ¿Cómo es? Wilkin Javier Gloria a Dios Dominio propio Dominio propio Es el tema de esta noche Dominio propio Tengo varios apuntes aquí en esta noche Acerca de que es dominio propio ¿Qué es dominio propio? ¿Qué es dominio propio? Voy a estar señalando veras características Acerca del dominio propio ¿Qué es dominio propio? Dominio propio Número uno Es pensar Antes de actuar Antes de actuar Dominio propio Pensar Antes de actuar Pensar Antes de hablar Dominio propio Es ser dueño Es ser dueño De nosotros Nosotros Mismos En otra palabra Cuando tú y yo tenemos Dominio propio Tenemos poder Tenemos amor Tenemos dominio propio Y si tiene poder Si tiene amor Si tiene dominio propio Tiene autoridad Tiene confianza Sabe quien tú eres En Dios Y te conoce A ti mismo Dominio propio Dominio propio Es el control Emocional Sobre nuestro pensamiento Sobre nuestra palabra Y sobre nuestras acciones O temperamento En otras palabras Cuando un creyente Tiene dominio propio Cuando un creyente Tiene poder Cuando un creyente Tiene amor Tiene dominio propio Tiene templanza Tiene confianza No se mueve Por sus emociones No se mueve Por su voluntad Sino que se mueve Por la voluntad De Dios Y camina Bajo la guianza Y el poder Del Espíritu Santo Mediante Al dominio propio El dominio propio Como nosotros Somos templos Del Espíritu Santo El dominio propio Está A nuestra disposición A través Del poder Del Espíritu Santo En otra palabra Todo aquel Que lavado Con la sangre De Cristo Tiene que tener Dominio propio Donde hay dominio propio Y disciplina Donde hay dominio propio Hay templanza ¿Qué significa el dominio propio? Templanza Disciplina Y tener el poder De dominar Y guiar Los sentimientos Los sentimientos Y las emociones Llename para acá Cuando tengo poder Cuando tengo amor Cuando tengo dominio propio A través del Espíritu Santo Tengo templanza Tengo disciplina Y en el nombre de Jesús No voy a ser guiado Por mis emociones Ni por mis sentimientos Porque a través del poder A través del amor Y a través del dominio propio En el nombre de Jesús Todo lo que se llame Todo lo que se llame emociones Todo lo que se llame sentimientos Va a ser controlado Por el poder Del dominio propio Voy a terminar aquí Lo que escribí Y vamos al mensaje Dominio propio Cuando tenemos dominio propio Tenemos lo que se llama Perseverancia Cuando alguien tiene dominio propio Tiene para acá Miren para acá en esta noche Para acá para el frente Cuando alguien tiene Dominio propio Tiene perseverancia Todo aquel que tiene Dominio propio en Dios Tiene perseverancia Espera Espera Tiene perseverancia Y aparte de que Tiene perseverancia Tiene lo que se llama Buen juicio Tiene capacidad Para juzgar La cosa En su debido Momento Dominio propio Tiene perseverancia Tiene capacidad Para juzgar Las cosas En su debido Momento Cuando el Espíritu Santo Me dio Este mensaje Cuando yo entraba Al baño El Espíritu Santo Me ministraba Dominio propio Cuando estaba en la habitación El Espíritu Santo Me ministraba Mi espíritu Y me decía Dominio propio Cuando estaba Cuando estaba Amorzando El Espíritu Santo El Espíritu Santo Me ministraba Mi mente Dominio propio Y yo le decía Y yo le decía A mi esposa El Espíritu Santo Me está ministrando Una palabra Y me está hablando Acerca del dominio propio Porque hoy en día Hay mucha gente Que están fracasando Y están cometiendo Errores ¿Sabe por qué? Porque no tienen Dominio propio ¿Cuánta gente En la calle Por ahí No están matando Esposa ¿Cuánta gente En la calle Por ahí No están cometiendo Locura ¿Sabe por qué Están cometiendo Locura? Porque no tienen Dominio propio Pero cuando el hombre De Dios Tiene poder Tiene amor Y tiene dominio propio No hay diablo No hay emociones No hay sentimiento No hay voluntad humana Que lo mueva Dominio propio La Biblia señala Y dice Daniel capítulo 3 Eran tres hebreos Uno se llamaba Ananías Uno se llamaba Misael Y otro se llamaba Sarías Le cambiaron el nombre Por Sadrameza Y Abenego Eso no era Su nombre verdadero Le cambiaron el nombre El sistema religioso De ese entonces Para que ellos Cambiaran La adoración Verdadera Trabajaban para Reina Buconodo Sol Trabajaban para Ese gobierno Pero esos tres muchachos Tenían poder Esos tres muchachos Tenían amor Tenían pasión Por lo de Dios Pero también Tenían dominio propio Eran jóvenes Pero con poder Eran jóvenes Pero con dominio propio Eran jóvenes Pero con amor Y dice una cosa Vino la oferta Del diablo Y sabe lo que le dijeron Voy a mandar A calentar el horno Siete veces más De los acostumbrados Y ustedes van Para las candelas Los voy a mandar A meter en el fuego Y sabe lo que dijeron Aquellos tres muchachos Me imagino Que le dijeron El rey Señor rey No hablaremos mucho más De este asunto Lo que usted vaya a hacer Hágalo Pero déjame decirle algo Señor rey Que al Dios Que nosotros le servimos Él puede librarnos Del horno de fuego Él puede librarnos También de tu mano O si no Sepa bien rey Que si no nos libra De tu mano Ni nos libra Del horno de fuego Mételo en el fuego Mételo en la candela Porque tenemos poder Tenemos amor Y tenemos dominio propio Cuando tenemos Amor Y Dios propio Tenemos disciplina Y no actuamos A la ligera Ni nos dejamos mover Por cualquier viento Contrario Y sabe lo que pasó Con aquellos tres muchachos Lo metieron En el horno de fuego Ahora ¿Por qué no se quemaron? Porque Dios honra Lo que le honran Por cuanto Ellos honraron A Dios Dios lo honró A ellos Y envió La ayuda Del cielo Dominio Propio José José 17 años Dios le da Una revelación A José José Tenía amor Tenía pasión Por lo que Dios Le había revelado Y cuando Dios Le da la revelación A José La Biblia señala Y dice Que por causa De la revelación Que Dios Le dio a José El enemigo Se levantó En contra De José Le hizo guerra Le decían El soñador Los hermanos De José Se sintieron mal Porque el papá De José Le hizo Una túnica Muy elegante De diversos colores Cuando José Contó su sueño Los hermanos Le dijeron A José Y que sueño Este que te soñaste Que tú reinarás Sobre nosotros Porque José Le dijo Yo me soñé Que estaban En el campo Y ataban Los manojos Y que el manojo Mío se levantaba Y estaba derecho Y el manojo De ustedes Se inclinaba Al mío Le hacía reverencia Al mío Y los hermanos Se sintieron mal Con José Y la Biblia Dice que le rompieron La túnica De colores A José La Biblia Dice que metieron A José Una cinterna La Biblia Dice que vendieron A José Como un esclavo Pero este muchacho Era un jovencito Pero tenía dominio propio Este muchacho Tenía amor Porque este muchacho Tenía pasión Por lo que Dios Le había revelado Y dice la Biblia Que José Lo compró un capitán Un oficial Llamado Potifal Y sabemos Lo que pasó En la casa de Potifal La mujer De Potifal Se fijó en José Y quería vivir Con José Y quería estar Con José Para que el muchacho Joven Tenía dominio propio Tenía dominio propio Y cuando la mujer Pensaba Que tenía José José ¿Sabe lo que le dijo A la mujer? No, en otras palabras Yo no puedo fallarle A Dios Dominio propio Yo tengo que ser Fiel a Dios Dominio propio Pero también Yo tengo que ser Fiel Al oficial Que me puso Como mayordomo De esta casa Y de su bien Dominio propio ¿A dónde fue A parar José? La Biblia dice Que fue a parar A la cárcel Me imagino Que cuando la mujer Le decía a José Ven vive conmigo Ven acuérdate conmigo Me imagino Que José Decía Es que no puedo Dominio propio José sabía Quien era él En Dios José sabía Que tenía una palabra De Dios José sabía Que tenía una revelación De Dios Y cuando tú y yo Tenemos una revelación De Dios Aunque el diablo Venga vestido Como ángel de luz La revelación De Dios Tú me la puedes Tirar para el suelo Aunque el enemigo Venga Que no falta Que venga No tire para el suelo Lo que Dios Te dijo Dominio propio Cuando tenemos Dominio propio Nadie va a jugar Con los sentimientos Ni con nuestras emociones Y una de las cosas Que tal Mucha gente En el día de hoy Son las emociones El sentimiento Hay gente Que lamentablemente No tiene Dominio propio En lo que dicen Hay gente Que por no tener Dominio propio Hoy está muerto Hay otro Que por no tener Dominio propio Están en la cárcel Hay otro Que no tiene Dominio propio Y se le importan De hablar De un hombre De Dios Hay otro Que no tiene Dominio propio Y se le importa Faltar el respeto A quien sea Pero cuando el hombre Tiene dominio propio Cuando el hombre De Dios Tiene poder Cuando el hombre De Dios Tiene amor Oye cuando la oferta Del diablo viene Tú la rechaza En el nombre de Jesús Cuando Jesús Fue llevado Por el espíritu Al desierto El diablo El diablo le hizo Una oferta A Jesús Pero sabe Lo que Jesús Dijo No solo de pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Jehová En otra palabra Dominio propio Que es lo que pasa Diablo En otra palabra Poder En otra palabra Amor Dominio propio Y a donde Termino José En la cárcel Pero después A donde Termino José Gobernando Reinando Porque Porque el muchacho Tenía poder Tenía amor Y tenía Dominio propio La Biblia dice Que cuando Dios Llamó a Saúl Atiéndame para acá Dios le dio Una palabra A Saúl Mata Al rey De la malecita No lo deje vivo Mátalo a todos Porque cuando mi pueblo Yo lo saqué De Egito El rey De la malecita Se me lo puso A ellos En el camino Sabe lo que pasó El rey Saúl Mató Muchos soldados Agarró Al rey Agar vivo Agarró El del botín Y agarró Mucho ganado Vivo Y cuando Jehová Vio Lo que hizo Saúl La Biblia Dice Que Dios Le dolió De haberlo Puesto por rey Y no solamente Eso Sino Que lo rechazó De reinado ¿Por qué? Porque Saúl No tuvo Dominio propio Y cuando una gente No tiene dominio propio Hace lo que le da la gana Como decimos Y camina a su manera Y camina a su antojo Y como terminó Saúl Rechazado De reinado Porque Saúl Nunca Aterrizó Nunca Se humilló Nunca Aterrizó Pero cuando El hombre de Dios Tiene poder Y amor Y dominio propio Aterriza en Dios Y se humilla En Dios Y Dios Lo levanta Y Dios Lo restaura Dios Lo cambia Dominio propio Hace falta Dominio propio Mucha gente En el día de hoy Hace falta Dominio propio También en evangelista Hace falta Dominio propio En líderes Hace falta Dominio propio En matrimonio También Hace falta Dominio propio En muchos lugares Hay gente Que hoy en día Están divididos Hay gente Que hoy en día Están peleando Porque no hay Indominio propio Porque no hay Indominio propio Y cuando yo no tengo Indominio propio Le voy a faltar Repito al pastor Y cuando yo no tengo Dominio propio Le voy a faltar Repito a mi hermano Y cuando yo no tengo Dominio propio No le voy a obedecer A nadie El pastor Pablo Le dice a Timoteo Aunque tú eres joven No te avergüences Del evangelio Predica Exalta Tiene poder Tiene autoridad Tiene amor Tiene pasión Pero también Dominio propio Cuando no hay Dominio propio Se perdió El respeto Y como terminó Saúl Terminó mal Porque Porque nunca Aterrizó Estaba fuera De tiempo Nunca Aterrizó Nunca Se humilló Dominio propio ¿Sabe lo que Dios Tenía dominio propio? ¿Tenía dominio propio? ¿Usted no ve creyente Que andan de congregación En congregación Y no se someten A ningún patrón Porque no tienen Dominio propio Aunque bote en candela Aunque tengan dones Aunque resuciten muertos Si no tienen dominio propio Si no tienen dominio propio Si no tienen dominio propio Esto no es porque yo cante lindo Esto no es porque yo predique Esto no es porque las señales me sigan Esto es que el hombre de Dios Tiene que tener amor y poder El dominio propio Dominio propio Cuando tengo dominio propio Tengo carácter Y cuando tengo dominio propio Óigame bien Tiendame para acá Cuando tienes dominio propio Eres cristiano en la empresa Eres cristiano en la zona franca Eres cristiano en tu profesión Eres cristiano en el avión Eres cristiano en el bus Y eres cristiano en la guagua también Cuando tienes dominio propio Va a tener carácter Y fruto del Espíritu Santo En tu vida Con alguien está hablando El Espíritu de Dios Aquí en esta noche Quizá tenga amor Quizá tenga poder Pero te hace falta El dominio propio Y en esta noche El Señor viene a completar Lo que hace falta Porque Dios tiene cosas grandes Contigo Y lo que Dios te prometió En el nombre de Jesús Tú lo vas a ver Solamente tienes que creerlo Por eso es que el diablo Te hace la guerra Por eso es que se levanta Los vientos contrarios Por eso es que el diablo Quiere detenerte Porque Dios te dio una palabra Pero pelea la buena batalla De la fe Y levántate en victoria Y dile al diablo Te equivocaste Lo que Dios dijo Que va a ser mi casa Lo que Dios dijo Que va a ser conmigo Yo lo veré Dominio propio Hay cosas en mi vida Que yo tuve que romper Hay cosas Pastor Que aunque le duelen A uno hay que romper Con ella En el nombre de Jesús Hubieron cosas Que yo tuve que romper En mi vida Y echarlas fuera De mi vida Hubieron gente Que yo tuve que sacarlo Del Facebook Hubieron gente Que tuvo que sacarlo Del WhatsApp Y del Bible Hay gente Que hay que sacarlo De la agenda Que no te suman Que no te multiplican Lo que no te suman Lo que no te multiplican Échalo para afuera En el nombre de Jesús Alma mía Alaba la gloria Que yo vaya a esta hora Échalo para afuera Lo que no es de Dios Lo que te está haciendo La guerra Y levántate con poder Y levántate con autoridad Dominio propio Y sabe lo que hace Dios Que cuando nos humillamos Delante del Señor Dios restaura Yo lo creo Atiéndeme para acá Yo si testigo De la restauración Yo si testigo Que cuando Un hombre Una mujer Se va delante de Dios Y se humilla Delante de Dios Dios lo sana Dios lo levanta Dios lo cambia Quizá el diablo Está diciendo Que tu no vas a ver La gloria de Jehová Quizá el diablo está diciendo Que tu no vas a llegar lejos Quizá el enemigo Está diciendo Que tu no vas a ver La lluvia de Dios Yo quiero decirte Que si tienes dominio propio Va a permanecer Perseverancia Mantente tranquila Muchacha Lo que Dios dijo Lo hará Lo que Dios prometió Viene Lo que Dios dijo Que abrirá Lo abrirá Dominio propio Y yo le decía Mi esposa Guau Esta palabra Está poderosa Y yo sé Lo que estoy hablando En esta noche Porque yo si testigo Del dominio propio Y yo sé Cuando una gente No ha aterrizado Cuando una gente No ha aterrizado Eso es lo más fuerte Lamentablemente Hay gente Que no ha aterrizado Todavía Hay gente En el mundo Que no han aterrizado Que no han aterrizado A los brazos De Cristo Todavía Y por eso Que andan fuera De tiempo Y lo que tienen Vehículos Aquí saben Pató Que cuando un vehículo Está fuera de tiempo Hay problema Cuando un vehículo Está fuera de tiempo Hay problema Cuando un vehículo Cuando un avión No ha aterrizado Hay problema Cuando el hombre De Dios Tiene dominio propio Tiene prudencia Y si tiene dominio propio Y te ofendió Te voy a decir Yo te ofendí Perdóname Lo que pasó Pasó Nunca jamás Lo volveré a hacer Reconozco Que lo hice mal Pero yo me humillo A Dios Y te pido perdón También Cuando el hombre Tiene dominio propio Hay un cambio Hay un cambio Cuando hay dominio propio Cuando un hombre Cuando un hombre de Dios Tiene dominio propio Nunca va a dividir Lo que es de Dios Cuando una mujer Tiene dominio propio Se va a mover Con prudencia Dominio propio Escucha esta palabra La Biblia dice Escúchame bien La Biblia dice Dice la Biblia Que cuando Ana Estaba en el templo Orando Isaíl encontró En el templo Y cuando Isaíl Encontró en el templo ¿Sabe lo que dice Isaíl? Ah pero esta mujer Esta borracha Ah pero una borrachona Que yo tengo aquí En el templo Esta mujer esta ebria Pero esta mujer Esta borracha Y sabe lo que le dijo Ana a Isaíl No señor Yo no estoy ebria Yo no estoy borracha Yo no estoy ebria Yo no estoy borracha Señor En otras palabras Estoy pasando Por un momento difícil Por eso estoy así Ahora escúchame bien Si Ana No hubiese tenido Dominio propio Le dices ahí Perdió la visión Este viejo Me voy de la iglesia Ya no me voy a Congregar más En esa iglesia El viejo Perdió la visión Está loco Pero ella entendió Que aunque Isaíl El sacerdote No estaba hablando Lo correcto Ella entendía Que ese hombre Lo puso Dios Y que ella Tenía que respetar Ese hombre Por eso le dijo Señor En otras palabras Le habló con altura Le habló con poder Le habló con sabiduría Le habló con dominio Propio Cuando tú y yo Tenemos dominio propio Sabemos Quienes somos En Dios Y tiene seguridad Y confianza Dios está haciendo Cosa grande Con hombres y mujeres Líderes Y hombres y mujeres Llamados por Dios Que tienen esas tres características Poder Amor Y dominio propio Si perdiste uno De esos tres Esta es una noche Muy especial Para que lo agarre Porque el propósito De Dios Se va a cumplir Nada va a detener El propósito De Dios Oiga Aunque el diablo Haga la mueca Que haga Y aunque el enemigo Se levante como río El propósito De Dios Se va a cumplir En mi vida Lo que Dios Dijo que va a hacer Aquí En Punta Garza En el nombre De Jesús Dios lo va a hacer Oiga Me bien Dios lo va a hacer ¿Sabe por qué? Porque hay un pueblo Que le cree Lo que Dios Dijo que va a hacer Con mi casa Lo que Dios Dijo que va a hacer Con tu matrimonio Dios lo va a hacer No escucha Lo que está diciendo El enemigo Escucha la voz Del Espíritu de Dios Que está ahora Levántate con dominio propio Dominio propio Donde hay dominio propio No hay fracaso Donde hay dominio propio Muy difícil que el carro choque Pero lamentablemente Gente que todavía No han aterrizado Que tienen que aterrizar Porque Dios Tiene cosas grandes Esta campaña Será entre días De victoria Esta campaña No entre días De victoria No Esta campaña Va a marcar Cosas grandes En tu vida Y en mi vida Esta campaña Va a marcar Un antes Y después Alma mía Alaba la gloria De Jehová Esta campaña Tiene un enfoque Esta campaña Tiene una dirección Esta campaña Tiene una dirección Cuidado Lo que te quiera Desenfocar Cuidado Cuidado Lo que te quiera Sacar De la dirección Correcta Que dijo El Espíritu Santo En esta hora Yo agarro Lo que es mío Yo agarro Lo que Dios Me dijo Póngase de pie En esta hora Alma mía Alaba la gloria De Jehová Y lo que Dios Te dijo Agárralo En esta hora No lo pierdas Por nada En esta hora Yo quiero que tú Le agarres la mano Al que está a tu lado Agárralo la mano Al que está a tu lado Y míralo de frente Ahora Y dile Yo tengo poder Yo tengo amor Yo tengo dominio Propio Díselo más fuerte Tengo poder Tengo amor Tengo dominio propio Repíteselo de nuevo Tengo poder Tengo amor Tengo dominio propio Lo que me le dio Se va Lo que me hace la guerra Se va Ahora 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 No le suelte la mano Sacúdela ahora Dile al que está a tu lado Que tengo poder Que tengo amor Que tengo dominio propio Oh Dios mío Algo está cayendo Aquí en esta noche Algo está bajando Aquí en esta noche Algo está cayendo Aquí en esta noche Alguien vino a socorrerte En esta noche Pidieron ayudarte Pidieron a fortalecerte Recibe Ahora 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 Hay Por ahora Hay tú tienes poder, tú tienes amor, tú tienes lo mío propio, yo también ¡Sanda aquí, Amar! Díselo, mire, tú no estás solo, ¿qué es lo que pasa? Díselo, mire, tú no estás sola, ¿qué es lo que pasa? Mire, está pasando por un momento difícil, que vienen a la esquina Que vienen a socarrar, que vienen a ayudar Wow, Dios mío, si perdiste la fe, en esta noche te la dan Si perdiste el poder, en esta noche te dan poder Tú tienes el poder, Cristo es el poder Tú tienes el poder, el Espíritu Santo es el poder Amábalo si puedes, sacuda el que está a tu lado Díselo claro, mire, te dije que tengo poder Te dije que tengo amor, te dije que tengo dominio propio Mire, diablo, te equivocaste Fuera, fuera lo que va a ser Cuando tu gloria desciende el lugar Toda la tierra tiende a adorar Resucitan los muertos Que están en el enfermo Con tu poder Queremos de ti Llenarnos de ti Espíritu Santo Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 llena este lugar Cuando tu gloria desciende a un lugar Toda la tierra tiende a adorar Resucitan los muertos Serán en el enfermo Con tu poder Con tu poder Queremos de ti Llenarnos de ti Espíritu Santo Oh, derrama tu gloria Es guiamos por ti Ven, 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 Espíritu Santo Y el Señor ve llena este lugar Y el diablo tiene que correr Y lo que no es de Dios se va Y lo que no es de Dios sale corriendo Y lo que va a ser la guerra sale corriendo De mi casa, de mi matrimonio, de mi finanza, de mi ministerio Lo que no es de Dios se va fuera Dominio propio En esta noche, así mismo de pie Yo quiero ver la mano levantada de los que no son cristianos ahora Levánteme la mano por favor Levánteme la mano bien alto de los que no son cristianos El joven que levantó la mano Corre ven corriendo a los brazos de Jesús Corre ven esta noche Corre que hay amor para ti Hay poder y hay dominio propio Corre para acá ven Esta es tu noche de victoria La joven que levantó la mano También punta de pie en esta noche, mi hija Hay salvación para ti en esta noche Dios te va a levantar en esta noche Dios te va a restaurar en esta noche El enemigo no va a jugar ni con tus emociones Ni con tus sentimientos Porque hoy Jehová te va a dar poder, autoridad y dominio propio Corre para acá en esta noche Corre para acá joven en esta noche Corre a los brazos de Jesús en esta noche Aterrice en esta noche En los brazos de Jesús Si hay alguien ahí que no es cristiano Corre para acá en esta noche Corre para acá en esta noche Corre para acá en esta noche Cuando tu gloria desciende a un lugar Toda la tierra tiene que adorar Resucitan los muertos Censan el enfermo Con tu poder Queremos de ti Llenarnos de ti Espíritu Santo Envuelvenos en ti Derrama tu gloria Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Bienvenido Escúchame bien Para entregar este Mi cálculo Yo quiero que tu le pongas la mano en el hombro al que te queda al lado Aleluya Todo el que te queda al lado pone la mano en el hombro Gracias Señor Tócan el hombro en esta noche No dejes de ponerle la mano en el hombro a nadie Que te queda al lado Y ahí donde tu estás Tu vas a repetir conmigo Y vas a decir esta palabra Porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía Sino de poder De amor Y dominio propio Yo no voy a salir corriendo Dios me llamó No me va a sacar del propósito de Dios El enemigo no me va a detener Dios me llamó para este tiempo Y yo veré la gloria de Jehová Porque alguien viene a mi favor ahora Alguien viene a favor de mi familia ahora Alguien viene a favor de mi enfermedad ahora Alguien viene a favor de mi familia Cuando tu gloria desciende a un lugar Toda la tierra tiene que adorar Resucitan los muertos Están enfermos Con tu poder Oh Dios mío Queremos de ti Llenados de ti Espíritu Santo En tu huérdenos en ti Derrama tu gloria Esperamos tu en ti Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Espíritu Santo Ven Siente este lugar a 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 este lugar